Bueno, tengo unos invitados de lujo esta tarde, ayer les hablé y les dije ¿Vieron a un cubano que le hicieron una declaración, una pedida de mano, un marry me, una declaración, una petición de matrimonio en público? ¿Se acuerda? Este cubano que no sabía lo que le venía cuando le ponen ese plato delante. ¡Qué emocionado! Vimos el video y no supimos si le dijo que sí o le dijo que no. Le embarqué a que se debe haber dado. Oye, esto se ve que era un restaurante que se gastaron su billete ahí. Y tú te imaginas que esta mujer le haya pedido matrimonio a este hombre y que este hombre, después de este ataque de nervios, no le haya dicho sí, me voy a casar contigo. Bueno, yo me di a la tarea de averiguar y averiguar y ya están conectados. ¡Bienvenidos a Olota, hola! ¡Hoy el matrimonio del momento! ¿Cómo estás muchachos? Hola, Alex. Félix e Idenia, ¿verdad? Sí. Oye, gracias por invitarnos a tu programa, ¿sabes? Súper feliz. Esto, la verdad, yo no me lo imaginaba. Bueno, pues para mí fue un gusto tremendo ver que una mujer cubana tiene, tú sabes, el valor, no tiene miedo de decirle al macho que le gusta, mi amor, cásate conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salió de ti? Estabas esperando mucho tiempo y él no te proponía matrimonio. No, Alex, no fue así. Él te va a contar exactamente cómo fue. Yo quise darle como que esa sorpresa, como que la revancha, ¿no? Pero no, fue él el que me propuso matrimonio el día de mi cumpleaños, 23 de septiembre, y ya él te contará. ¡Ay, dale, cuéntame, cuéntame, Félix! Ok, gracias, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El día de su cumpleaños, yo le tenía preparado una sorpresa para su cumpleaños, pero ella no sabía qué tal, qué era la sorpresa. Ella hacía ya dos semanas, ya me había metido en internet, había apagado los mariachis y todo. Entonces me compliqué organizando la fiesta a ella, las cosas, la mandé a bañarse. Y bueno, en realidad yo me hice el baño al gato, entra y sale, porque ya los mariachis estaban afuera y todo fue un corretaje. Y ellas llegaron, ella estaba virada de espalda y lo que menos se pensó eran los mariachis. Y ellos tocaron alguna canción y después me dijeron que dijeron algunas palabras y fue cuando yo le propuse matrimonio. Ella no se esperaba nada porque a ella le encantan los mariachis. Ah, y entonces ella después, ahí estamos viendo la foto y el video de ese día. Entonces después que tú le propones matrimonio a ella, ella te lo propone a ti. Ay, me gusta a ella. No, no. Ella no es de la que le gusta quedarse, que tú me lo propones a mí, no, yo te lo propongo a ti también. Sí, a ella no le gusta quedarse ya. Me gusta, me gusta a mí, me gusta a ella. Sí. El problema que nosotros sabíamos, yo sabía que ella me iba a regalar un anillo. Y lo que yo pensaba era que lo iban a escoger juntos, no sé, pero yo nunca me imaginé esa sorpresa. Por eso fue mi cara de asombro, porque yo nunca me imaginé eso. ¿Y qué tiempo llevan ustedes juntos, caballero? Cuéntenme dos. Un año y un mes. Un año y un mes. ¿Y hace qué tiempo viven acá? Yo vivo aquí hace nueve años y medio. Yo cinco. Ok, ¿y de qué parte de Cuba son? Nací en Cienfuegos y me crié, no, nací en La Habana y me crié en Cienfuegos. Ay, al revés del mundo. Al revés de todo el mundo que nació en Cienfuegos y fue para La Habana. Es lo que te digo, Ale, ves, yo soy al revés al mundo, yo voy contrario. Me gusta, me gusta eso. ¿Y tú de qué parte eres, Feli? No, yo soy pinareño. Ay, mi vida, qué lindo. Y ¿dónde se conocieron? Porque ya que los tengo aquí, cuéntenme todo. Los conocimos conociéndose como se conocen a las personas. Ay, estos se conocieron en una página de esta, en Tinder, en Tinder. Es un gogón, un gogón. No, no, un gogón, no. No, una discoteca, una discoteca. Se conocieron en un lugar. Mentira, no fue ninguna discoteca. Las discotecas están cerradas hace ocho meses, niña. No, Ale, no. Nosotros nos conocimos en una página, efectivamente. Para conocer personas, yo llevaba un año separada. Él se había separado también, hacía como seis meses también. Yo tenía puesto otro nombre en esa página. Y nada, le dije, mira, ¿sabes qué? Este no es mi nombre real. Él me dijo, vamos a conocernos, vamos a salir. Me fui a recoger a mi casa. Casualmente me llevo al mismo lugar donde había estado tres meses antes. Pidiéndole a la virgencita del man. Que yo quería un hombre bueno para mí. Y él casualmente me llevó exactamente al mismo lugar. ¡Ay, mi vida, qué lindo! Tú sí eres... Y nada, me dijo, tengo 29 y a mitad de camino me dijo, yo tengo 27 años y lo siento, pero no te puedes dejarte el carro. Y si te me escapas, voy a tu casa y te busco en lo que sea. Y aquí estamos. Él te mintió con la edad, se hizo... Ay, sí, Ale, es un niño. Yo tengo 33, Dios. Ay, ella, mejor para... Oye, que hay estudios que dicen que las mujeres que tienen hombres jóvenes duran más años de vida. Ojalá. Oye, y entonces, ¿cuándo se casan? ¿Tienen fecha ya? Sí, esto es Primicia contigo. Eres la única persona que sabe la fecha de mi boda. Espérate, espérate un momento que la familia debe estar viendo todo. Ponme música ahí de información de último minuto. Y tenemos una mil ejemplos ahí con Gustavo. Y para ti nada más. ¿Qué día? Ok, el día 2 de mayo nos vamos a casar en Kiwis Kane. Kiwis Kane. Nos va a casar Janet. Ella es lo máximo haciendo bodas. Me tiene que estar viendo. Yo quiero mi ceremonia en la playa frente al mar. Y después vamos a hacer como algo más privado para la familia y amistades en un banco de hall. Se llama En Sueños, en Banque Hall. Ale, ¿estás invitado? Yo tengo una mesa reservada para ti. No me puede faltar eso. Mira, gracias Omar, gracias por aplaudir. Pero ya que nosotros estamos en esto también, ¿tú sabes qué? La luna de miel va por nosotros, mi vida. Gracias, gracias. Ay, qué lindo. Oye, 2 de mayo. Acuérdense de algo. Vamos a ir a la boda. Vamos a ir a grabar. Vamos a... No puede faltar. Eso lo tienes que grabar. Tienes que salir por aquí. Tenemos que chismear. ¿Están contentos? Sí. Perfecto, Ale. Sí, estupendo. Y yo lo veo... Muchísimas gracias. Yo lo veo a Feli. Yo lo veo a Feli como... Como zorrón. Dime si es verdad o es mentira, Aidenia. Mira, Ale. Que tú no quieras ver un hombre caído antes de mayo. No, no, no. Pero te digo, zorró en el sentido que lo veo enamorado. Pero como que no le gusta. Tú estás enamorado. Pregúntale, Ale. Pregúntale si está enamorado. Sí, claro. Si no me tiras el barco, puedo ir. Y esta pareja antes de todo. Eso es lo mío. Dicen los que me odian que yo divido todo. Así que déjame ver si después... Así es. Mira, ¿cuántas veces te has casado, Feli? No, primera vez. Ah. Ay, por ahí vas bien, Aidenia. Sí. ¿Y tienes hijos? Dime. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. Tienes dos bebés lindísimos. Esos son mis hijos. Ah, bueno. ¿Te gusta la idea de ser madrastra? ¿Madrastra buena? Sí. Sí. De las buenas. Porque tú sabes que hay madrastras malas que se ponen tipo Úrsula y Blancanieve y toda esa pila de... No, no, no. De las buenas. De las buenas. Esas no. Esas no califican. Ella llegó y me enderezó la vida. Eso sí la... ¿Verdad, Feli? Porque andabas por los gogó desbocadito, ¿no? No, no, no soy de eso. ¿No eres de gogó? No, no. Soy bien familiar. Soy bien familiar. Me gusta estar entre familia y trabajo en la casa. Y andar solo. Eso sí. Pero entonces, ¿por qué estabas descarriado? ¿Tarjetero? ¿Tarjetero? ¿Eh? Estabas tarjeteando, haciendo... No, no digas nada que te puedes buscar un problema, mi vida. No, ya los problemas no me los pude buscar hace rato. No te preocupes. Bueno, muchachos, les deseamos felicidades, cosas buenas, bendiciones. Gracias, Javi. Que venga una familia llena de dicha, que vengan hijos, que sean felices y que esa ceremonia sea el inicio de todo lo bueno que venga para ustedes. De verdad. Gracias, Javi, mi vida. Gracias por darnos la... Gracias por la oportunidad. La oportunidad, sí. No, gracias, gracias. Ya saben, el día 2 no me puede faltar. No, el día 2 de mayo. Acuérdate que la luna y vierva por nosotros. Graba este pedazo. Así se me olvida, porque a mí se me olvida todo. No, eso está grabado. Me basta. Gracias, muchachos. Gracias. ¡Bendiciones! Cuídense. Ay, qué lindo. Qué lindo que vive el amor. Yo no me caso. Yo nada. Pero yo, tú sabes qué, no me importa. Yo feliz con que la gente lo haga. De verdad, que la gente encuentre el amor. ¿Verdad que sí, Joannis? Sí, mi amor. ¿Eh? ¿Eh? Encontrar el amor es bueno, Luis, ¿verdad? Pajarillo. Bueno, no voy a empezar en esto. Mira, para no negativizar mi tarde, vamos a regalar, vamos a jugar.